Sí, estoy en constante autocrítica cada partido cada torneo y es algo que es lo que me ha mantenido compitiendo que me ha mantenido en Chivas, es algo que siempre lo hago que esa autocrítica y ese crecimiento esa mejora que siempre un jugador tiene que tener que si no lo hace su carrera no va a durar mucho, entonces es algo que lo hago constantemente y que he trabajado y estoy trabajando en eso entonces en ese aspecto estoy tranquilo porque nadie me ha regalado nada, sino que todo lo que he logrado es en base a trabajo a estar en constante crecimiento y buscando siempre una oportunidad de poder ser titular y ayudar al equipo asumo esa responsabilidad y el compromiso de que no solo yo sino los que nos quedamos de tener ese ese rol de poder hacer los goles en Chivas y que pues me comprometo a poder aportar lo mejor de mí creo que eso siempre ha sido pero aquí te puedo decir este todo pero creo que lo importante es demostrarlo dentro del campo ya tengo experiencia y creo que este la responsabilidad y el compromiso lo tengo al 100% con Chivas y quiero volver a ser campeón entonces ese compromiso es de parte de mí y creo que de parte de todo el equipo como tú dices Chivas es un equipo competitivo y se puede hacer fuerte desde los que estamos es momento de que los que estamos levantemos la mano que asumamos esa responsabilidad que que se tiene en este club que sabemos que lo que se hizo el torneo pasado no fue lo que queríamos y que lo tomamos como una revancha entonces Chivas tiene que ser fuerte como equipo como grupo para poder lograr los objetivos y que tengamos que confiar en los que estamos y demostrarlo dentro del campo nos tenemos que que hacer fuertes como equipo como grupo que ya tenemos este tiempo trabajando juntos que esta pretemporada ha sido este extensa entonces creo que los que estamos nos tenemos que hacer fuertes tomar ese ese reto la oportunidad y que los jóvenes también que vienen de Tapatío aprovechen la oportunidad creo que esto es más que que nada asumir cada uno la responsabilidad que que tenemos con Chivas para poder iniciar muy bien el torneo y poder lograr los objetivos la experiencia que tenemos del torneo pasado que que no iniciamos tan bien que a lo mejor se podría decir que los rivales eran eran viables para hacer este un buen inicio y para nada hay que jugar los partidos hay que hacernos fuertes de un inicio que eso nos costó en el torneo pasado un saludo un saludo Gracias por ver el video.